Bueno, mi última temporada la verdad es que ha sido la mejor que he tenido hasta ahora. Tuve muy buenos resultados, sobre todo en la disciplina de slalom, que conseguí hacer varias buenas carreras y tener unos puntos que ya se empiezan a acercar al alto nivel. Y bueno, tuve la oportunidad de probar lo que es la Copa Europa y ver que ese nivel ya es otro mundo. Ahí la gente ya va todo, nada. Esta última pretemporada hemos trabajado muchísimo el trabajo en seco físico al principio y más tarde hemos ido al glaciar del que estamos ahora, al glaciar de Sassfeld. Y bueno, la verdad es que hemos tenido buenísimas condiciones, hemos podido entrenar todos los días que hemos llegado, que hemos venido hasta ahora. Y bueno, así estamos. El trabajo, hemos trabajado muy duro, esperemos que durante la temporada se vean los resultados. Mis objetivos para esta temporada ahora mismo serían poder probarme en Copa del Mundo y Copa Europa. Saber más o menos en qué nivel estamos, en cómo estábamos en referencia a los mejores del mundo. Y bueno, pues una vez nos habíamos probado y simplemente era por ellos. Yo me veo en Copa del Mundo dentro de dos, tres años como máximo. Ya compitiendo, intentando competir. No estar en Copa del Mundo por correr ahí, sino intentar correr y hacer frente a los que ganan esas carreras. No solo es una motivación por estar en el equipo de élite de la refei, sino que además da mucho gusto ver que la gente te apoya y que confían en ti. Que no estás aquí simplemente porque te toca estar aquí, sino que además les gusta que estés aquí. Yo, Spain Snow. Gracias. 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 Gracias.